Un antojito en fin de semana siempre es bueno, por eso te traemos donde comer alitas en Toluca de acuerdo a las calificaciones y reseñas de Google. Comenzamos con un favorito para muchos, pero para otros no tanto, con críticas bastante variadas. Nos referimos a Wins Army que se posiciona entre las alitas más solicitadas en el mercado, con diferentes promociones que pueden gustarte. Ahora veremos un lugar que no puede faltar en la lista, ya que en Wins Up Toluca puedes disfrutar de un momento especial, tal vez de ver un partido de fútbol con tus amigos. Además puedes aprovechar de su amplio menú. Continuando con este recorrido gastronómico, Santa Salitas es una parada obligatoria para delitar tu paladar con su rico sazón al preparar alitas, además de que son muy solicitadas mediante aplicaciones de delivery. El paraíso para muchos es el cometodo de Rebel Wins, donde el puesto principal evidentemente se le llevan las alitas. Son diferentes sabores para probar, pero guarda un poco de espacio para todo lo que te ofrecen como las hamburguesas o hot dogs. Es difícil conocer un buen lugar donde vendan buenas hamburguesas y sobre todo muy buenas alitas. En Blacksmith este sueño se hace realidad con gran variedad de sabores en su menú en donde te vas a sentir muy cómodo. Dinos en los comentarios en qué lugar te gusta comer alitas.